¡Viva Azul! ¡Ándale que me quemó! ¡Te leo, Anderito Álvarez! ¡Eso! ¡Ay, muchas gracias! ¿O te voy a que te traigo un caracero a hacer una fiesta? ¡Ay, te agarramos el viernes! ¡Sigar a ti! ¡Sigar a ti! ¡Sigar a ti! ¡Y jamón es Pbeto nuestro país! ¡Suscríbete al景觀 por Mibicero! ¡Sí, que vamos p justicia! ¡Ah, los abuelos a todo el mundo fico! ¡Ajá y se! ¡Ándale pues! ¡Detimmerlo un bar o yo, estoy wherever! ¡Medre ears! ¡Los abuelos a todos los restaurantes! ¡Jo' y etc! ¡Qué pasa a todos los restaurantes! ¿Qué pasa a todos los restaurantes? ¡En los restaurantes! ¿Aquí hay McBasecríbete al día en día en día? ¡De mercado, que deneverría el señor'sousse! ¡Tiene una gaming en día y en día desde que les llegamos! T diagnose,te esto monto en todos los que nos dejaron ¡Bien! 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 Bien! Y después de esto... ¡Seguímos con la ronza o con los hermosos! ¡Bien! 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 ¡Anda el que te pisto! Os voy a llegar a un paracen a perder las diezas Es de esos veis, es bote y todo Eso niña, ahí quiero ir Y ahí es Fancy ¿Qué? 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 Me quedaron más frío Me quedaron friñato y tú con eso ¡Paito, agarrame lo que quieras, pero decían ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ve a su madre! ¿Qué son las mujeres? Todo el día más acá del encanto de eso ¿Qué es eso? ¿Y ya sabes? ¿Qué es el favorito? ¡Está en la barca! ¡Ay no sé dónde te lo voy a decir! ¡La patata linda! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Ya nos vamos! ¡Vamos! ¡Y este! ¡Así! ¡Bota! ¡Y yo! ¡Denquito de marido! ¡Cato, rindo! El socle es el perro equitable El socle es el perro difficult Mi soñar arrojó Se formó en rupturas Si Mi soñar arrojó ¡Gracias!